Dice la Francisca, yo no sé y me gustaría una explicación, oye como dice, de por qué usted odia tanto a esa familia. En el video anterior te estoy dando tu introducción, Francisca. Cuatro por cuatro. No me hagas grabar tantos videos, porque ¿sabes qué? Aquí la que pierdes sos vos, porque yo gano. A mí me pagan por responder. Cada comentario que ustedes vienen a hacer ridículo, por no decirle comentario pendejo, a mí me pagan por responderte, ¿sabes por qué? Porque yo te voy a tirar hasta cuatro videos de un comentario para darte tu explicación. Entonces, si no quieren que nosotros ganemos dinero respondiéndole sus pendejadas de comentarios, entonces no se metan con los otros. Si ustedes no quieren que Don Epifanio, Noti Rancho, Familia Herrera y yo ganemos dinero de todas las pendejadas que ustedes hacen y comparten, no lo hagan, porque nosotros no lo vamos a dejar. Así es que dice ahí el comentario, que quiere una explicación por qué. Esta es una de las que se hace pendejas, como las tiene de pendeja esta parejita que andan en ese canal llamándoles huevos chispados, llamándoles perrera. Ellas son, no vamos, miren aquí yo quiero hacer una aclaración bien buena. Yo apoyo muchos canales, muchos canales, muchísimos como Medrano sin frontera, un canal que mi respeto para esa señora. Y le han hecho una de chismes y allí con ella yo he visto a la pronta. Y también la he visto con este chico de Venezuela, que un día voy a tomar nota de todos los canales que yo apoyo y le voy a dar la lista para que ustedes vean los canales que valen la pena que yo apoyo. Y yo no voy a venir a decir aquí, oh, esta viene ofendiéndome de parte de ya en partidas, no señores. Oh, esta viene de parte, viene ofenderme aquí de parte del señor pescador, no señores. Oh, esta viene de parte de Tito el Chef, no señores. Oh, esta viene de parte de Canal 32 con Don José, no señores. Todas esas comunidades son canales, comunidades sanas. Todas esas que entran a ofender en los vivos de Don Epifanio, vienen del canal de ustedes, ya saben quién es. La botellera para que nunca la encuentren. Es una vieja ridícula pedófila que dice que le gusta violar niñas y aquí está bien. Amén. Y la plataforma, ¿qué? Pero está bien. A las finales está bien que siga adelante. Que siga aquí, porque si se va, entonces nosotros nos vamos a tranquilizar y vamos a poner todo en paz. Pero mientras ella esté, nosotros no vamos a cambiar. ¿Ustedes creen qué lindo, qué ejemplo dan estas gentes que llaman perrera? Ahora, ¿qué lindo ejemplo le están dando a esos hijos? Ahí es donde te va a entrar ahorita, Francisca. Tu respuesta, donde yo siempre he mencionado a los hijos, pero no porque yo esté odiando a esos niños. Si no, porque hay motivos para mencionarlo, nosotros los defendemos. Nosotros no queremos que esos niños sufran como su madre los cuidaba. Ah, vino una a decirme allí que ella era una piruja. Esperen ese video, ya viene pronto. Yo solo estoy esperando un tiempecito, porque ahorita queremos terminar esta cocina antes del 20 de este mes. Y ya después yo voy a tener un poquito de tiempo para ustedes, porque ahorita tengo dos trabajos. Dos trabajos, así como lo escucha mi gente. Entonces, ¿qué les quiero decir? Dice que la explicación del comentario que por qué odio tanto a esa familia. Pero antes le respondo a esta vieja puta ciega. ¿Cuándo yo he hablado en mal de los niños para que yo diga que los odio a ellos? Una cosa es mencionarlos y otra cosa es maldecirlos como lo hacía la botellera, boca de excusado. ¿Ok? Entonces, tú que dices que no sabes nada, te voy a grabar este video para que quede, para que me pague YouTube. Pero no es porque creas que me vas a echar a la bolsa que no sabes nada. ¿Por qué? Porque aquí se vienen a hacer las estúpidas para que yo les responda. Pues a mí, un favor me hacen porque cada video que yo grabo, y lo hago de esta manera, mira. Entran los anuncios de carros. Mira, mira. Ustedes, si no se han fijado de mi video, ese es problema de ustedes. Pero si ustedes pueden ver los comerciales, los comerciales en mi video van dependiendo lo que yo enfoco. Los de parque, vayan a ver los de parque, los que yo estuvo de la montaña. Ya me salí del tema. Me ponen anuncios de parques, de lugares de diversiones. Así, en todos los videos que yo grabo en el parque. Vean ustedes, califiquen la calidad de anuncios. En este video van a entrar comerciales de carros. Y mira a qué hora les digo. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocando todas las marcas. Miren, miren, miren. ¿Por qué creen que mis videos son caros? Porque yo enfoco calidad. Yo no pierdo mi tiempo. Ustedes pueden ir a ver la pequeña cantidad de vistas que tienen. Y déjenme decirles que ya el 21 me van a depositar casi 600 dólares. ¿Por qué? Porque a mí no me pagan por vistas. A mí me pagan por comerciales. Para las que también piensan que por vistas yo me estoy muriendo. ¿Ve? Así es que, mi gente, vamos con la respuesta de la Francisca. La Francisca dice que yo odio a esa familia. Pues déjame decirte, Francisca, que yo no odio a los niños. Porque ahí te voy a pedir que me hagas una divisa, me hagas una separación. No me digas esa familia porque esa familia son los niños. Y ese hijo de su puta madre no es familia de ella. En lo que es familia, como tú dices. ¡Oh, sí! Eran primos, es cierto. Pero estamos hablando de familia, quiere decir, él y sus hijos. Yo nunca he hablado mal de esos niños. ¿Ve? Yo los defiendo. Que no me gusta que los maltrate la mujer de él. Entonces, si es cierto que no sabes, aquí te va un poquito nada más. ¿Tú qué dices que sos seguidora de Yudi? Porque si estás aquí comentando queriendo defender a los niños, es porque sos una seguidora o no. Solo te salió por así, por así, por así, por así, por así basura el comentario. No, señora, vos venís entonces de ese canal, sos la 4x4. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué se hace? Le vamos a responder. A ver, si sos seguidora de Yudicita, le aplaudís a ese perro que dijo que Yudicita fue una gran puta, que estaba con él y estaba con dos maridos más, le aplaudís. Le aplaudís que dijo que todo lo que ella fingía en los videos eran mentiras. Y para que vean, miren cómo ya pasaron casi 10 minutos en la conversación y todavía no le he explicado a la Francisca si está de acuerdo todo lo que habló ese hombre de Yudicita. Si es seguidora de él, ¿estás de acuerdo todo lo que él habló de ella? ¿Que todo lo que compartió ella en esos videos del canal son mentiras? ¿Que ella lloraba de puro gusto? ¿Que todo lo que le dijo Univisión eran mentiras? Si sos seguidora de ese hombre, tienes que saber. No te hagas aquí la maje. No se pierdan el siguiente video porque le vamos a seguir respondiendo a la Francisca. Como seguidora que dice que es del canal de Yudicita. Pues entonces estaba de vacaciones cuando el hombre ese se fue a hablar de Yudicita en el canal de la botellera Boca de Cusado. Ah, esa es mi pregunta y esa es tu respuesta. ¿A dónde estabas que no sabes todo lo que ese hombre ha andado hablando de Yudicita? ¿Ah? ¿No sabes? Ok, no te pierdas el siguiente video. Te voy a seguir contando todo lo que Misael dijo de Yudicita. Eso es lo que querías. Me vas a seguir escuchando en el siguiente video. Gracias por haberme escuchado. Gracias por siempre estar escuchándome hasta el final de mis videos. Pero esta que se la lleva de que no sabe nada no va a escuchar. Porque le voy a explicar y le voy a repetir todo. Y a mí no me importa que me vayan a venir a decir que parezco que parezco este disco rayado. A mí me vale un comino lo que ustedes que me odian vengan a dejar acá. Que es un momento que me odian que me odian no va a Ly